Tú ves a Nuria en tiempo real, Alicia, tú ves cuando al otro día empieza... Yo tengo mucho tiempo que no veo nada en tiempo real. Ni nada real. Ni siquiera la cuenta mía de banco. Ya uno deja que la cosa corra. Qué triste, qué triste es eso. Cuando la opinión del lunes empieza a hablar del programa de Nuria y el martes del programa de Alicia... Entonces ahí que le dicen si la veo o no. Déjame ver si lo veo, para ver el minuto donde está el asunto. No, pero en el área del cine, en el área del cine, nosotros nos espera mucho. Ah, no, 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 no. Porque es según el interés que tú le pongas a cada cosa, según el tema. ¿Para qué voy a ver The House of Dragons el domingo en la noche? Si lo veo tranquilo el lunes. Pero si tú lo puedes ver el domingo tranquilo también, ¿cuál es el problema? Votar para el de amigos o salir. Es que tú la buscas pirateado por ahí el domingo, el lunes cuando lo suben. Mira, HBO Max está mucho mejor que Netflix. No está mucho mejor, no. Mucho mejor. Lo que está más barato. No, 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 no. Que cuesta 6 dólares, Netflix cuesta 13, 14, entonces claro que está mejor. Netflix está sobrevalorada y sobrecargada de mucho material. Usted, usted. Usted, usted. Usted, usted, chatarra, chatarra, material chatarra. Oye. Asiático, hindú, que no aporta nada. Que no, y tú viste RR, la película. Yo la vi, la vi. ¿Seguro? La vi. ¿Y eso es chatarra? La mitad de la película hay que editarla y botarla. Sobre todo lo musical. Todo eso musical. Ahí está muy metido hasta la cronilla. Ahí está muy metido hasta la cronilla. No, no, y muy coreografiada. Entonces todo eso le quita un rigor al drama. Ok, ok. A mí, por eso. Está bien hecho. Es un asunto bien hecho y unos paisajes. Una vaina bien hecho. Una vaina mortalmente, visualmente preciosa. Pero te sobreabunda el nivel de comedia. Pero lo que pasa es que, tienes que recordar una cosa. Independientemente de que HBO es más dosificada. Las producciones de HBO, de Hulu, de Paramount Plus, son más precisas. Te hacen cinco al año. Pero es muy norteamericana. Entonces, ¿dónde te detalla? Es que Netflix es más abierta. Entonces, Netflix, reconociendo que la mayor población mundial son de allá. Hacia. Entre chinos y orientales. Y hindúes. Y hindúes. Son la mayor población. ¿Ellos te van a dejar fuera ese mercado? No, no. Entonces, lo que ellos hacen. ¿Tú sabes por qué tú ves eso? Ahí viene calidad y volumen. Espera. ¿Por qué tú ves eso? Porque cuando hay una producción. Se supone que lo que es el mercado de Centroamérica o Latinoamérica, se supone que deben llegar. El Netflix de Estados Unidos no es el Netflix de aquí. No, no, no. Y nosotros no somos mercado. Y no somos mercado. Saludos desde Asia, siguiendo el camino de la vida. De eso sí es cierto. Alboroto, posdata, que se bañe el de lente. El que se baña el de lente. Alboroto, ¿qué es lo que dice ahí? Alboroto, récord. Oye, Alboroto, récord, dice, posdata, que se bañe el de lente. Yo que me bañe. Estoy sucio. No, no, no. Saludos desde Asia, siguiendo el camino de la vida. De eso sí es cierto. No, no. Dame filosofía a las seis. Coño, pero es que yo no me he bañado, güey. No, no, no. Te llega el bajo a boca por ahí. No, no. Yo reconozco que no me he cepillado, pero me veo limpio bañado. Mira. Mira, de este lado del mundo. Lo que te quiero decir, para concluir con esto y darte la palabra, es que estamos hablando de una plataforma que es más universal, es de contenido más universal, que es Netflix, porque estamos hablando de que HBO, primero, es nueva, prácticamente, comparado con Netflix. Segundo, es una emulación al éxito de Netflix, o sea, es una réplica. Mira, sí, siempre ha querido ser y competir con Netflix, no solamente ella, sino cuando vieron que Netflix, por ser la original, marcó la tendencia, se sumó a HBO, se sumaron todas, incluyendo a Disney. Ok. Obviamente, tú vas a ver que las producciones de HBO Max, de Disney, y de, bueno, yo no soy seguidor de Hulu, pero sí sé que existe y que está ahí, que tiene material. Prime Video, de Amazon. Amazon. Y esas son, primero, tienen menos producciones en cantidad, no en calidad, y segundo, son nuevas, que se sumaron tras selección. Entonces, por eso tú vas a ver que Netflix va a tener mucho más contenido. No, ya le han robado 400 mil suscriptores a Netflix. Netflix ya está evaluando, incluso ya está viendo que está perdiendo, solamente cuando analiza este año, ya se habla de una pila de 200 mil este año, suscriptores, este año. Ahora, Hulu y Amazon y Paramount Plus han venido dando pasos muy precisos. No en la calidad, no en la cantidad, sino en la calidad. O sea, Koda fue de una productora. Koda, Koda, creo que fue, Koda y Nomadland. Koda es de Netflix, Koda. Koda, el poder del perro, Don't Look Up, no mires arriba, la de DiCaprio. Koda no es de Netflix, mentira, eso no es de Netflix, mentira, mentira, no es de Netflix. Yo creo que es de Prime Video, debe ser. Amazon, el asunto que Amazon hizo, el año pasado ganó con Nomadland, y el año pasado gana Kodak. O sea, dos le han ido tumbando a Netflix y se le ha ido alejando la posibilidad de los Netflix ganó con Roma, ganó con Roma, y después ganó con el irlandés. Netflix ganó con el irlandés, que es de Netflix. No, no, el irlandés no ganó. Sí ganó. No, no, fue nominada. Solo fue nominada. O ya ganó. No. Ya basta con eso, basta. Mira. Entonces volviendo al tema. Ahora vámonos con la interfaz de la plataforma. ¿Cuál plataforma te gusta más su interfaz? ¿Cuál es más amigable, más friendly? No, Netflix. Gracias. Netflix. ¿Netflix se te frisa? No, no. HBO sí. Pero bien, bien. Pero Netflix te saca de, cuando tú estás viendo un contenido, Netflix te saca para atrás. No, no. HBO sí. Bien, pero yo quiero resumir. Si tú estás dándole para atrás y vuelve a ver una película en HBO, tú tienes que comenzarla. Comenzar, bien. En Netflix, tú la puedes, ande, tú la dejaste y tú la continúas. Sí. Y tú te sorprendes tres meses después, todavía estás ahí mismo. Bien. Ahora, bien. Vamos a la calidad. De la producción. Al año, Netflix, se resume en cinco películas. De las 300 que estrenan en el año, cinco llegan al final. ¿Cómo así al final? Solo de las que se van a meter ya en calidad y a sopersarse en los premios, van a ser cinco, que van a ser cinco, de todo eso. Sin embargo, Amazon te produce, te estrena al año mejor material. O sea, porque trabaja de manera más dosificada. Está bien, pero. En la elección de su material. Son criterios de mercadeo distinto. Acuérdate que ahí está China, que te hace muchas cosas y te la vende barata porque le interesa vender mucho. Y está Estados Unidos, que no le interesa vender mucho, sino poco pero caro. Son mercadeos distintos. Entonces, vos me te reitero, la plataforma que tiene, el abanico más universal es Netflix porque le lleva un recorrido ya. Y cuando hablamos de calidad, espérate, que tú me quieras decir que HBO tiene más calidad. ¿Por qué? ¿Por el de Batman? Hay días. Que es una productora cinematográfica detrás de Estados Unidos. Hay días que tú no te vas a comparar con Netflix. Hay noches que tú no te pasas y mira, hay zapi, zapi, zapi. Tú no encuentras qué ver. No, porque tú no sabes qué quieres ver. ¿Tú es? Es tú lo contrario. Tú sientes como que no. El que hace, no, no. El que hace zapping, zapping, zapping en Netflix, hace zapping, zapping, zapping en HBO. Cuando HBO tenga el tiempo que tiene Netflix. Es así. Porque, ¿qué pasa? Escúcheme, escúcheme. Que usted es uno de los distractores de Netflix. Y no se lo voy a permitir. No se lo voy a permitir. Es sobrevalorada. No, el que no ve, ya, yo lo te vi. El que no, sí, me tiene nervioso, ya yo te vi. El que no, el que no encuentra qué ver en Netflix, mucho menos va a encontrar qué ver en HBO ni en Disney Plus. Después que tengan el tiempo que tiene Netflix en el mercado. ¿Por qué tú dices que tú no encuentras qué ver en Netflix? Porque ya tú has visto la mayoría de contenido de Netflix. Y sí, eso te da como que tú sientes como que no, no estoy. No, entonces, ¿qué pasa? Espérame, no me hable de Netflix. Tenemos tres meses esperando algo. Ya creo que ahora viene. Espérate, espérate, espérate. Ya me deciste que es lo que viene. Ya, para ayudarte. Netflix tiene un buscador que nadie lo utiliza. Porque la gente pone lo que Netflix te recogió en el mercado. Te sugiere, te sugiere. Te sugiere. Pero tiene un buscador. Pon lo que tú quieras en el buscador. Y empieza por la A. Por la A, yo a eso también. Pon la B para que tú veas. Ah, entonces tú no encuentras qué ver. No, el que no encuentra qué ver en Netflix no va a encontrar qué ver en ningún lado. Porque no sabe qué quiere ver. No, no, ver otra. Porque es que ya cuando tú te metes en 20 películas asiáticas, tú arrancas. ¿Qué es esta? Y otra vez. ¿Por qué te ponen asiática? Porque hay un mercado allá. No, no. No ni siquiera porque hay un mercado allá. Porque se supone que el contenido de Asia, el contenido del oriente, el contenido del occidente, son contenidos distintos. Ellos te sugieren cosas en función de tus gustos. Recuerda que cuando tú te registras, ojo, cuando tú te registras en una plataforma de esas, tú pones un correo. Y si ese correo tuyo, Alex Quesada, arroba, gmail.com. No, todo tu consulta. Y tú lo vinculas. Te lo vinculas. Cada vez que tú googleas y buscas contenido y le dedicas tiempo en las redes sociales. Te sugieres. Se llama algoritmo. Algoritmo. El algoritmo. Tú vas a IMDB, consultas películas y luego empiezas a llegar de publicidad reaccionada. Entonces, ahí funciona el algoritmo de recomendación automático. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no vieras películas como esa. Bien, bien. Es que aquí viene también a lo individual. El tipo de que, de lo que tú, ¿qué cosas tú consumes? Si consumes documentales, te vas a encontrar una gama de materiales específicos. Si consumes muchas películas de acción, te vas a encontrar con eso. Pero ahora ya cuando tú buscas otro tipo ya más pesado, otros dramas más cerebrales, te encuentras más difícil encontrar ese tipo de material. Ahora, yo hablo en función del nivel de producción que desarrolla, digamos, Amazon, HBO. Son como menos calidad por menos cantidad por calidad. Y está puesta a eso. Y va en crecimiento. Y Netflix sabe que le están haciendo. Le están sintiendo. Todas están contra el monstruo Netflix. Todas se pusieron a una. Vamos a destruir. Eso es como que... No, no, no es destruir. Sí. Es una parte del pastel. No, destruirlo. Destruirlo porque como el dueño de Netflix es un tipo sin apellido que surgió de la nada. Y de repente se hace multimillonario destruyendo la industria cinematográfica de Estados Unidos y de todos los lados. El parámetro de estrenar. Están destruyendo la industria cinematográfica, no solamente en el área de las filmaciones, sino de la distribución y exposición de la película. Distribución. Rompió el formato tradicional del cine. Se invirtió. O sea, cuando eso es distribución, ya lo cidí, lo dividí, cayó ese mercado por Netflix. Le tumbó una industria, ¿verdad? Y ha hecho que la gente abandone las salas de cine porque pretiene ver películas en su casa. Otra industria, que todos esos locales de salas de cine... Ya, van a ser malls, van a ser al malls. Entonces, por eso... Ese es el aporte. Entonces, todas las dijeron, no, pero no podemos. Y este hombre, ¿dónde salió? A un tipo del carajo a la vela que con una idea dijo, la voy a hacer y la voy a desarrollar y le doy para allá. Y mira cómo está en ese proyecto de mercado. Reconozco eso. Reconozco eso. Yo el asunto es que lo que ahora es... Te lo quieren destruir a la mala. No, no, no es destruir. Yo me opongo a que eso pase. Oye, digo, oye, que me opongo no. Espérate, espérate, espérate. El paso, el paso, el paso, el paso, el paso. Ay, que yo me opongo. Dic, ya la van a perdonar. No, 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 no. Que no me gusta eso. Que yo lo odio en gran cantidad y en pequeña cantidad. En los cambios de resistencia, en el cambio de resistencia de que una película estrenada en televisión, en plataforma, también aspire al Oscar. La cadena tuvo que hacer esa transición. Y la pandemia terminó siendo la gran aliada del streaming. La pandemia. Ah, bueno. Y entonces ya, incluso, fíjate que nosotros, vamos aquí a la Dominicana, hacíamos el esfuerzo de seleccionar una película para mandarla al Oscar. Eso tiene un costo. Un costo, no solamente hay que seleccionarla, llevarla y proyectarla en una sala de la ciudad de Los Ángeles por siete días. E invitar a la comunidad periodística. Era una estructura que eso llevaba. Aquí estamos. Preparar un estreno. Un estreno. Y ese preestreno. Una publicación en Hollywood Reporter, en Barrieri, para anunciar que va a estar en tal cine. Claro, y, porque antes se medía, acuérdate que antes se medía, en su fin de semana de estreno recaudó tanto. Eso garantizaba el éxito de la producción. Sí, entonces tú tenías que garantizar que la comunidad de votantes fuera a verla. Y tiene que ponerla en la ciudad. Mientras aquí se siga escogiendo una película, mandarla a suerte para mandarse a la academia. No, 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 no. Es diferente. Cuando una película como Ciudad de Dios, Amor es Perro, Estación Central brasileña llega, o sea, es porque busca una semana o dos en Los Ángeles y la pone, sí. Ciudad de Dios, es brasileña. Brasileña, es lo más grande, decía yo, de este lado del mundo, compañero. Es una vaina, Fernando Meireles. Entonces, pero esas películas tuvieron una presencia en salas de Los Ángeles. Entonces, esa es una inversión que empieza, no solamente es cogerla, ah, sí, esta es la que va para Don Sebastián, que esta va para Los Goyes, esta va para el Oscar. Pero la del Oscar necesita ese impulso. Yo te dije, yo te dije a ti, para aterrizar con este punto y finalizar ya. Ah, entonces, entonces. Ah, no me va a dejar, no me va a dejar. Para redondear, que ya como el streaming tuvo aceptación en la academia, estos países pequeños se benefician de eso. O sea, ya puedo ponerla en streaming o mandarte por el medio que sea, ya sea el formato y te la... Pobre transfer. Sí. Ya, entonces, eso, es el aporte. ¿Qué ha hecho Netflix? Es el aporte. Mira, yo no sé por qué todavía la gente se empeña. Porque a mí me duele cuando yo veo que no le quieren del reconocimiento al innovador. Por favor, si Netflix fue la compañía que innovó e hizo una industria del streaming y del entretenimiento por streaming, ¿por qué quieren destruirlo? Los Amazon, los Disney y todo ese grupo entero, ¿lo quieren destruir? No, no, no. Porque ellos no les permiten que a un decamisado como el dueño de Amazon, de Netflix... No usen la palabra destruir, no usen la palabra. Eso nada más existe en tu lenguaje de hablario. ¡Lo quieren destruir! No, no usen esa palabra, por favor. Esa es un nuevo formato y ya se va a... ¡Lo quieren destruir! Ya se aceptó, ya está compitiendo, incluso el irlandés... No, no lo aceptaron. Se impuso, Netflix, se impuso. Cuando ellos vieron que es Roma, esta película... Había que hacerla, obligado... Pero no, no, es que no podemos. Es que Rome es una obra maestra. ¿Qué vamos a hacer con esta película? No, no, no. Eso será producto de otra discusión. De otra discusión, está bien. Porque hoy es mañana, miércoles de cine. De la obra maestra. O sea, el irlandés... El irlandés. Esa, y fue que encontró hueco en Netflix por todo... Además del costo, la longitud, la duración y todo lo que abarcaba. Y ellos se arriesgaron a poner ese dinero. Ya los otros estudios... Pero hay más, hay más, hay más. Habían puesto 280 millones. Entonces ellos les duele cuando de repente... Oye, 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 oye. ¿Tú sabes cuántas veces rechazaron a Juego de Calamar? No sé de ese dato en sí. Esa película duró años. Y la gente ve Estados Unidos y Hollywood. No, es que esa película, es que esa serie... No, no, no. Pero miren, no, 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 no. Netflix apuesta a Juego de Calamar. ¡Bum! De un palo mundial. Y están temblando estas dos. Se nos fue de la mano. ¡Cojan ahí! ¡Cojan ahí! Bueno, ahora... ¡Ese imperialismo yanqui! Mira, vamos a darle la bienvenida próximamente a Marlin. Con, 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 con... Con Ana de Armas. Viene Marlin en septiembre. Tú ves. Estamos hablando de cine, oye, pues es mañana. Es mañana. Es mañana. Es mañana. Pero, pero ya te adelanto que algo bueno... ¿Con qué? Viene Marlin Monroe. Marlin... Blonde. Ah, Marlin Monroe, sí, con Ana de Armas. Sí, con Ana de Armas. Sí, 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 sí. Es el estreno que... Yo quiero verla, ella. Esa muchacha tiene mucho talento. Mucho talento. Esa película de... Entre tijeras y navajas, ¿cómo es? Sí, Knife Out. Entre Knife País. Knife Out. Ajá. Knife Out. Sí, sí. La película. Daniel Craig. Y la viste... Buena película. La viste en James Bond. ¿Y de quién es la película? Y la viste en The Great Man. ¿De dónde es la película? ¿En qué plataforma está esta película? No, está ahora en Netflix. Ajá. Ahora está Knife Out, sí. Y viene la segunda. Sí, viene la segunda. Y anda la gente vio esa película, ¿dónde? ¿Qué pasa? En Netflix. Tiene tres años ya. Pero ¿por qué tú lo dices como en condidito? Dije, en Netflix. Esa película tiene tres años. ¿Dónde usted vio House O'Car? ¿Y de qué producción es House O'Car? De Netflix. Sí. De Netflix. Original de Netflix. Mira, mira, mira. No. Mira. House O'Car es la primera película desarrollada por Netflix. Series, series. Bien, bien. Pero venga, vea, hablándome a mí. El asunto es que este formato, tú ves, HBO, que se llama... Se arriesgó a cambiar. ¿Han visto eso? Sí. La segunda me gustó. ¿Han visto de Dama? Son series. Que me gustó. Y HBO está... Sucession. Y le meten Sucession con los ojos a todo el mundo. Ey, mira. Es buena. Respeto por HBO. No, está bien. Es buena. Y rompió. Impuso la televisión por cable. Sí. Es verdad. Con Los Sopranos. Fue ella empezó a trabajar, a desarrollar ese nicho. Juego de Trono, Ibai. Juego de Trono. Juego de Trono. Juego de Trono descansamos. No, porque mira, es que yo estoy defendiendo a Netflix. Pero yo no estoy minimizando a las otras compañías. Ojo. Yo lo que estoy diciéndole es que tienen que dársela a Netflix. Que se la tienen que dar. Egoístas que lo quieren destruir a la mala. Publicaron la otra vez y que HBO se le va arriba a Netflix. Y como con dos mil suscriptores más. Según él. Dos mil suscriptores más. Era. Se le va arriba a Netflix. Con un orgullo y una mala. Y le han sacado mucho filo. Egoístas porque Netflix fue el que le abrió el camino a ustedes. No, y le han sacado mucho filo a los 10 millones de televidentes que tuvo La Casa del Dragón en el primer capítulo. El primer capítulo. Que para un mercado de 300 millones de habitantes, 330 millones de habitantes, 10 millones, no le veo la gran cosa. No le veo. Yo creo que 10 millones. Es gastar tinta. Ajá. No, porque dijeron que los 10 millones se consiguieron en tantas horas y las otras series lo lograron en dos y tres días. Sí, pero bien, el dragón es un asunto ya que tiene su potencial. La Casa del Dragón. Sí, porque ya tuvieron éxito, o sea, tuvieron éxito y si tuvieron éxito y no es mala la historia de la serie. Aparte de que el final de la temporada anterior, de la temporada de Juego de Tronos fue tan abrupto, muy trabajado, muy atropellado. Hasta con el final. Sí, pero. Hasta con un vasito de Starbots. De que salieron ahí. No, a mí me gustó, porque yo no tenía expectativa de que de un gran final, lo que pasa es que ellos se vieron en la necesidad de tener que crearlo. No, no, y la pandemia, no tenemos que más ver. Fue en la pandemia, no, no fue antes de la pandemia. No, no, el final fue con la pandemia. El final del Juego de Tronos fue ante la pandemia. Fue con pandemia. Fue antes. Ajá. Coño, que el tiempo en televisión es una vaina. Fue antes porque en pandemia no se estaban haciendo nada, no se podía. Ahora sí se estrenó en pandemia, pero se firmó antes. Creo que es lógico.